... Esto es Atención Ambiental. Un estudio arrojado por la Organización Ecologista Internacional Greenpeace y el Instituto Internacional para la Conservación de los Océanos nos dice que 6.400 millones de toneladas de plástico son vertidas y arrojadas cada año al lecho marino. Esto erosiona el mismo y causa gran daño ecológico para todos los animales que allí hacen vida propia. Como podemos ver en las imágenes, en el estado de Zulia, entre los municipios Maracaibo y Mara, se encuentra la Laguna de las Peonías, susceptible ecosistema de nuestra región y de gran importancia que no escapa a esta realidad. El enemigo silencioso, el plástico, dimensión de agua que tomamos, los refrescos, vienen a parar aquí a este ecosistema tan frágil. Ese plástico que vemos allí, esas botellas de plástico, tardarán entre 100 y 300 años en biodegradarse. Es por ello que ya llegó el momento que las comunidades organizadas, así como con las instituciones gubernamentales, tomen medidas inmediatas para la erradicación de este problema. La recolección del plástico es de suma importancia antes que termine de llegar a ecosistemas más frágiles y más susceptibles a la contaminación. Lo importante es tomar conciencia del destino final de este plástico que estamos desechando. Por lo general, hasta ahora es en nuestros humedales, en nuestros manglares y en el propio lago. Esto es atención ambiental. Para cualquier denuncia o comentario, lo podemos hacer a través del correo electrónico atenciónambiental.gmail